Les mostramos imágenes de la colonia de vacaciones del Colegio Mecenas, pero antes tres saludos muy especiales para amigos que estuvieron de cumpleaños. El profesor Sergio Sainz, Mari Carga Larsa y Liliana Quijano. Efectivamente, bueno, ya terminamos las clases, lo que es las clases formales, y empezamos con las actividades de colonia. Las actividades de colonia tienen que ver con actividades lúdico-recreativas, que se extendieron desde los primeros días de diciembre hasta el 20, donde los chicos vienen de 9 a 12, están acompañados por los profes de educación física, por todas las señas del jardín. Este espacio está especialmente dedicado para los niños del jardín y de primer ciclo de la primaria. ¿Y un poco premiar a los chicos por todo el trabajo en las aulas que hicieron durante el año? Trabajaron y se divirtieron un montón, pero ahora en este veranito, y anticipando ya un poco las fiestas, también nos damos una refrescadita en el agua, nos dedicamos a actividades más vinculadas con el arte, con la cocina, hay otros talleres, bueno, y además de lo típico de colonia que es la pileta, la gimnasia, los juegos recreativos. Y es lo que más les gusta a ellos, la pileta. Y ellos están felices, vienen ya con la malla puesta, protector y gorra, y al agua pato, la pasan súper bien. Cerrando un buen año. Cerrando un buen año, y bueno, la verdad es que ya próximos a las fiestas, les deseamos a todos que tengan unas felices, felices fiestas, unas muy reparadoras vacaciones, y por supuesto los esperamos desde febrero, en donde ya empezamos a trabajar las maestras, para en marzo arrancar con todas las pilas.